Los Rancheros Tour 2016 25 años de trayectoria y todas las canciones que vos consagraste Los Rancheros Tour 2016 Un show en vivo con todos los clásicos que te marcaron emocionaron que siempre quieres volver a escuchar Los Rancheros Tour 2016 Cuando te vuelva a tener voy a ser mejor que ayer Sigue tu camino Siempre será el mío Sabes que te quiero Sabes bien Sabes que te quiero Se terminó Me cansé De amarte Tour 2016 Acompáñanos y súmate al Tour 2016 de Los Rancheros Música 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 Gracias.